Que te ha dado esa mujer Que te tiene tan engreído, querido amigo Querido amigo, yo no sé lo que me ha dado Cada que la veo venir Se agacha y se va de lado, querido amigo Querido amigo, más me valía mejor morir Hace cuatro o cinco días que no la miro Que no la miro sentadita en su ventana Si no la miraste hoy Ay, la mirarás mañana, querido amigo Querido amigo, más me valía mejor morir Ay, mi hija Y con ganas de águila norteña Ay, mi hija Por su fin Hace cuatro o cinco días que no la miro Que no la miro sentadita en su ventana Si no la miro sentadita en su ventana Si no la miraste hoy Ay, la mirarás mañana, querido amigo Querido amigo, más me valía mejor morir Ay, la mirarás mañana, querido amigo